Óyeme, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye, mis amigos, y Puerto Rico gana el show. Todos nosotros vamos a estar este sábado a las 8 de la noche en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Mira, basta, vamos a ver un party ahí chévere, así que los esperamos. La actividad empieza desde las 7 y media. El show de nosotros es a las 8, así que los esperamos en la Plaza de Recreo. Doctor Ramón Emeterio Betán, en la Plaza Pública de Cabo Rojo, este sábado. El show es a las 8 de la noche, llevamos premios efectivos, así que no se pueden perder. Cabo Rojo, que me estaban pidiendo, vamos a estar allá este sábado desde las 7 y 30 en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Y además, antes de eso, este sábado a las 1, vamos a estar en Baby Boomers. Vamos a estar en Baby Boomers a las 1 de la tarde, aquí mismo, de cerquita, en el centro de convenciones con el show de Puerto Rico, Gana. Este sábado en el centro de convenciones, los Baby Boomers, a las 1 de la tarde, ahí cogemos el helicóptero y seguimos para Cabo Rojo, pendiente de todo el mundo, que vamos para allá. Y ahora nos vamos para la planta. Dímelo, Jadie. Jogamos por la iPower de tuplantapr.com. Mira esa planta que está ahí, se puede ir ahora mismo, se va a ir ahora mismo. Usted tiene que llamar al 641-2178. Llama, llama, llama. ¿Qué estás esperando? Evita pasar malos ratos. Consigue ahora tu generador inverter súper silencioso en tuplantapr.com. Cuida de ti, de tu familia, no lo dejes para última hora. Entra ahora mismo, tuplantapr.com, tuplantapr.com. Y ves todos los modelos que tenemos y además te la llevamos sin costo alguno. Entra ahora mismo a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Le tengo que aclarar que el modelo no está incluido, señora. Señora, el modelo no está incluido, es solamente la planta. Van a pelear por las redes, van a pelear por las redes. Así que usted lleve en la planta, no en Moncho. No, Moncho no va, Moncho no va. Moncho la puede llevar. Ahí está. Si la gana, Moncho se la va a llevar. Se soltaron los caballos. Se soltaron los caballos. Llama ahora mismo, 641-2178. Yo tengo 20 cajas, 20 cajas, de la 1 a la 20. Hay una sola caja que tiene el logo de tu planta, pr.com. Ay, Dios mío. Llama ahora mismo, 641-2178. Primera llamada, buenas noches. Llama, llama, llama. Buenas noches. Vámonos. Hello. Hello. Hola. Ahí está. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Alvin. Angie. Alvin. De San Juan. Mi amiga de San Juan. Ok. De la 1 a la 20. ¿Cuál es el logo? ¿Dónde está el logo de tu planta, pr.com? Las 7. Las 7. Vámonos con las 7. Vamos. Las 7 a la 1. Vamos. Las 7 a las 2. Las 7 a las 3. Y, 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 no. Ay, no. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Viene. Vamos a coger varias llamadas. Viene. 641-2178. Quiero que se vaya la planta sin el modelo. El modelo está incluido. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Habla Johnny. ¿Joel? Johnny. John. John. Johnny Román. Johnny. Sí. ¿Johnny de qué pueblo? De Isabela. Isabela. Johnny, ya tú sabes que, mira, no es la 7. ¿Cuál es? Vamos, Johnny. Vamos a la 12. Johnny va con la 12. Vámonos. La 12 a la 1. Vamos, Johnny. La 12 a las 2. Vamos, Johnny. Y la 12 a las 3. Y. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 9. ¡Va allá! Mírala ahí. Era la 9. Mírala ahí. Era la 9. Mira, era la 9. No pudo ser. Yo sigo con ella el miércoles. No pudo ser. Pero ahora, nos vamos por el carro. Cero millas, J.D. ¡Nuevecito! Mira qué lindo, espectacular. Y se corolla a 2022. Gracias a la gran familia de Café Oro de Puerto Rico. Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. Señora, este es el café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico. Tengo las nuevas participantes que comenzaron ayer con nosotros, Brenda y Susana. Brenda, buenas noches al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches, todo bien. Bienvenida. Susana, bienvenida. Buenas. Me encanta su gorro, está súper lindo. Este me lo regaló la muchacha que vino ayer. Que está súper lindo, ¿verdad? Creación, creando oficial. Sí, que nos trajeron las artesanías. Sí. Bueno, chicas, a ustedes ayer les fue muy bien. Hay que seguir así porque tienen que entrar a ese top four. Los que entren al top four son los que van ya a la final por ese carro. O sea, que hay que seguir estudiando. Estudien entre las dos. Aparte, como ustedes quieran, pero les voy a hacer 50 preguntas. ¿Ok? Buena suerte a las dos. Gracias. Vamos arriba. Jueguen en su casa con nuestra amiga Brenda y Susana. Comenzamos ya. ¿Qué ciudad es la capital de Cuba? A. La Habana. B. Guantánamo. A. La Habana. A. La Habana. Y eso es correcto. Silencio total en el estudio. Próxima pregunta. ¿En qué famoso libro infantil se encuentra la consigna? Lo esencial es invisible a los ojos. A. Hansel y Gretel. B. El Principito. B. El Principito. B. El Principito. Y eso es correcto. Seguimos. ¿Cuántas hijas tiene el expresidente de Barack Obama? A. Dos. B. Cuatro. A. Dos. A. Dos. Y eso es correcto. Recuerden que pueden consultarlo entre ustedes. Ok. Próxima. El nacimiento de un ligre. Es un producto de la cruza de quedos animales. A. Un león y un tigre. B. Un tigre y un leopardo. La A. Un león y un tigre. Y eso es correcto. Un león y un tigre. Próxima. Además de diminutivos de animales, ¿qué son la arañita y la tortuguita? A. Estilos de ropa. B. Cortes de carne. Letra B. Cortes de carne. Letra B. Y eso es correcto. Cortes de carne. Seguimos. En la película Titanic, ¿cuál era el nombre del personaje que interpretó Leonardo DiCaprio? A. Jack B. Bruce. La A. Jack. Jack. Eso es correcto. Chicas, las veo el miércoles. Van excelente. Muy bien. Las veo el miércoles. Sigan estudiando. ¿Quieren el carro? Hay que estudiar. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo y le digo quién gana hoy en el Talent Show. Quédate ahí. Vengo ya. Sigue votando en telemundopr.com. Sabor. Sabor.